Más barato, más calidad en Supermercados del Corral. Precios válidos del 1 a 30 de noviembre. Jamón Bavaria Delicia Libra a 49.50. Pan Muel de Savoy a 23.50. Harina de maíz La Capitalina a 2 libras a 13.90. Manteca Trevia 1 kilo a tan solo 29.50. Supermercados del Corral, sencillamente lo mejor. Gracias por ver el video.